You like me baby, we are together baby I am your team, I feel my girl, I love you Like love, lindo dream, you like, life of dreams Eras una niña diferente Que a mi tu no me amas pero de eso estoy consciente Te lo he dado todo, te presumo ante la gente Cuando tu hagas lo mismo ya veras que mal se siente Te molesta por la foto de mis fans Mami tus celos siempre arruinan nuestros planes Comentarios venenosos como si fueran los cranes Pero tu cora y el mío están pegados con mis manes Lo que siento es real, me pongo sentimental Pero tú te pones loca y yo no entiendo por qué Todo es una pelea, todo me dijeron Dame una razón nena y por ti yo muero Y yo paro de pensar ¿Por qué tú eres así? Me cansan tus malos tratos, más se pasan malos ratos Y a ti todo te lo di Y no paro de pensar ¿Por qué tú eres así? Me cansan tus malos tratos, más se pasan malos ratos Y a ti todo te lo di La luna a mí me dice Que la col cura las cicatrices Que un clavo saca otro clavo Esto ya me está afectando Y todo es causa de tu deslice Nena yo no me enamoro Estoy contigo y sigo solo Vivo la vida a mi modo Y soy Aria en mi apodo Si no me quiere ya no lo jodro Dice que yo le incomodo Como sigas así Tú me pierdes pues ni modo Y como lloras en las madrugadas tristes No seré el mismo desde que tú te fuiste No es un masoquismo pero tú me quisiste Dio la vuelta al reloj Y mi corazón rompiste Y no pretendo rogarte Déjame escucharte Ya acabamos en Plutón Y viajamos a Marte Préstame atención Quiero conquistarte Completamos la misión Déjame amarte Déjame amarte Y yo solo quiero amarte ¿Por qué? Y no paro de pensar ¿Por qué tú eres así? Me cansas, tú me lo trato Me hace pasar malos ratos Y a ti todo te lo di Y no paro de pensar ¿Por qué tú eres así? Me cansas, tú me lo trato Y eso pasa malos ratos Y a ti todo te lo di Sí Yeah No, 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 no Oh, oh Oh Elise Ey 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 La magia Grey Magia Uriel Correan Correan Panamã Music de la Chanto y me ve R.I.P.A.